En la batalla de los constructores en el CIMA Show, ahora vamos a traerles las versiones que han sido detrás de las escenas con Kevin DeCirello. Él es el propietario y también él está aquí en Riverside, California, donde trabaja desde su casa y tiene los Datsuns. Y aquí hay una escena de autos muy, muy grande, un gran ambiente, muchísima afición. Ahora, yo he crecido con los Datsuns, he trabajado en varias tiendas y talleres que estábamos restaurando Camaros y ese tipo de vehículos. Pero este auto siempre regresaba. En 1967, Datsun, completamente restaurado, un nuevo motor, un SR20, que yo lo he construido personalmente a mano, el VET. Y tiene la ventaja que aprovecha mucho de los Nissan moderno. Tiene una caja de cambios moderna, tiene un eje trasero, frenos modernos, interiores, todo de cuero perforado con costura a mano. Así es que dentro de los dos años que me ha tomado construirlo, y no te quiero decir cuánto, pero casi 60 mil dólares, que es lo que he invertido en piezas. Ahora, este es único. Mucha gente no lo conoce, no saben ni la marca Datsun. Es una marca desconocida, ya no existe, excepto en otros países. Lo hemos restaurado lo que es un Hot Rod japonés, que no existe, no hay clase para estos Hot Rod japoneses, pero eso es lo que a mí me llama la atención y me inspira. Tenemos mucha oportunidad de poder estar con los grandes, este 67 SPL, estar ahí con todos ellos. Yo soy un mecánico de taller de Riverside, California. Y aquí estoy con todos los grandes de las restauraciones de autos, y estaría yo también, obviamente, queriendo trabajar, producir más. Pero, como soy independiente, pequeño, un mecánico cualquiera en realidad, espero que este modelo sea el que me lance y que pueda alimentar a mi familia haciendo lo que me gusta. Gracias. Gracias.